y aquí estamos con tu overall absoluto Reino Chávez Reino Chávez muy bien, muy bien yo te vi ganando tu clase y dije a lo mejor tenemos un overall a ver ese estomago de nuevo ese pose, yo creo que eso fue tu pose ganador bien simétrico Reino, de donde eres? soy cubano resido en el estado de Texas en Estados Unidos Tejano, cubano y por qué decidiste competir en el Latin American Championships ah decidí competir en este show porque vi que era un buen show era un show que a un buen nivel en Mississippi fue tremendo hoy día muy largo el día yo creo yo no creo que que hay un ganador para mi todos somos ganadores porque en verdad todos dieron todo y no, pero si estuvo bien bien difícil la competencia que significa esta victoria para ti? bueno, para mi significa bastante es por lo que he trabajado durante 5 años de la última vez que competí ¿compites mucho en Texas? no, solamente he competido una sola vez en el Tampa Bay Pro en NPC en el 2015 y gané el overall pero no pude competir más por cuestiones de familia entonces has dejado esto por un tiempo has estado de receso hasta ahora ah no tanto de receso de competir si de competir pero si me he mantenido en mi workout si, se te nota he estado mejorando y perfeccionandome y nada dije ok voy a hacer ese show que es grande que tiene buenas expectativas y que se puede detener la proca excelente bueno ahora que vas a comer vamos a ver ese trofeo por favor en cámara que vas a comer ahora? mucha pizza bro mucha pizza mucha pizza tienes ideas tu quieres hacer tu debut pronto? ah quiero hacer el Puerto Rico Pro quiero acondicionarme ir a Puerto Rico Pro creo que es una buena oportunidad eh lo habia pensado si ganaba la Pro Car eh y le voy a dar para adelante con ese show excelente pues ya escuchaste Tim Gardner tienes un nuevo un nuevo candidato para el Pro League y el Puerto Rico Pro Show felicidades tus redes sociales es Rey eh Diley Rey Diley ajá eh es mi Instagram y Reyner es mi Facebook excelente bueno ya tenemos una tradición que seguir la corona aquí Cubano Power no de 305 pero de Texas un gran chico de un gran estado claro con los shorts estadounidenses norteamericanos si Cariba para todo el mundo otra vez tu nombre para la cámara Reyne Chavez eso soy Keith Anderson hasta la próxima y que nunca te eres por vencido chao un gran chica será kl tal lo 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.